William Albert Andry es un hombre que sabe ser un verdadero amigo que cuida y protege lo que ama siendo capaz, él siendo incapaz de hacerle daño a ninguno es un poco misterioso, encierra muchos personajes a la vez Padres William Andry Rizila Andry Descripción Color de cabello rubio dorado Ojos azules Complexión delgada y piel blanca Profesión Empresario y trotador de mundos Pasatiempo Cuidado de animales y largos viajes Estatura Un metro ochenta aproximadamente Peso Setenta y cinco kilogramos William Albert Andry Nació el 28 de junio de 1890 A una edad temprana Pasa a ser la cabeza de la familia Andry Fue un joven sencillo y dulce Es separado de su familia desde muy pequeño Después del fallecimiento de sus padres Y después el de su hermana Vivió en medio de una inmensa soledad Sin embargo, eso no lo convirtió en un ser amargado Y esquivo Aprendió a amar la vida y la belleza de la naturaleza La tía abuela Alroyd no le permite revelar su identidad Y es por eso Todos lo conocen como Albert Albert adopta a Candy Motivo que lo convierte en su tutor legal Y padre adoptivo Es independiente Aprendió a valerse por sí mismo Y a proteger todo aquello a su alrededor que tuviera vida Desde amor a las plantas y árboles Amante de la libertad y la independencia Alegre Optimista Compasivo Su historia Su primera aparición sucede cuando Candy corre hacia la colina de Pony Es ahí cuando logra consolarla Pues se encontraba muy dolorida por la carta de Annie Donde le expresaba que ya no volvería a escribirle más Albert estaba vestido con una prenda tradicional escocesa llamada Kilt Y lleva una gaita Él toca la gaita para Candy haciéndola reír Desde luego expresa la inolvidable frase Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras Candy no solo se sintió fascinada con él Sino que ella causó el mismo impacto en Albert Fue suficientemente encantadora como para recordarla por siempre La identidad del príncipe de la colina predomina a lo largo de la historia resolviéndose exclusivamente en el último episodio Seis años más tarde Candy y Albert se reencuentran Albert luce una barba abundante El largo cabello y lleva unas gafas oscuras que le hacen lucir mayor Es un misterioso hombre que rescata a Candy cuando cae por las cataratas Albert reconoce a Candy la pequeña pecosa que conoció tiempo atrás Cuando ella le cuenta sobre el hogar de Pony Él también hace lo mismo aunque no toda la verdad porque decide ocultarse su verdadera identidad Pero es sincero cuando le habla de la soledad del ser huérfano Albert le dice a Candy que cuando necesitaría de su ayuda Le envía un mensaje en una botella a través del río Y él le dejaría sus mensajes ocultos debajo de los árboles Después decide adoptarla Poco después Anthony muere al caer de un caballo y Albert acude a consolar a Candy Muy a su pesar de su propio dolor Pues él también amaba a Anthony Especialmente por ser el hijo único de su hermana Rosemary El tiempo transcurre y los Andri Albert envía una carta a Candy Envían a estudiar a Candy a Londres En donde nuevamente se encuentran Ahora Albert Luce sin barba y sin bigote Por lo que Candy al principio no lo reconoce Pero al hacerlo corre a abrazarlo llena de felicidad Sin embargo Candy sigue llamándole Señor Albert Pero eso cambiaría poco a poco conforme la relación se va transformando Él le cuenta que está trabajando en el zoológico Blue River A partir de entonces las visitas de Candy para Albert en el zoológico son constantes Poco después Albert deja Londres y decide viajar a África Su amor por la naturaleza Los animales Y espíritu libre Y aventurero Lo llevan a conocer Y vivir nuevas experiencias Sobre todo porque pronto tendría que tomar Cargo de su papel Como cabeza de la familia Andri Posteriormente Albert En un extraño accidente Pierde la memoria A causa de una explosión en el tren donde viajaba Y por azar es del destino Es enviado al hospital de Chicago En donde Candy Ejercía la labor de enfermería Candy decide devolverle los cuidados a Albert Ya que siempre estuvo ahí para ella Y decide rentar un departamento Y vivir con él para cuidarlo mientras durara su amnesia El tiempo que Candy y Albert convivieron juntos Es clave para su relación Pues él al no tener el recuerdo de la pequeña niña La que adoptó Es irremediablemente permisible Que se enamorara de la joven chica que lo cuidaba Candy mantenía una relación con Terry Por lo que Albert guardaba su distancia Sin embargo La devoción y cariño Que se profesaban Era mutuo La dependencia de Candy hacia Albert Se vuelve aún mayor Al terminar su relación con Terry Albert sufre un accidente de tránsito Cuando se dirige a comprar víveres Pero Es atendido por el Dr. Martín Candy corra toda prisa donde está él Recibiendo la noticia Que era muy probable que recupere su memoria Cierto día Candy es fastidiada por Neil Albert llega a su coche Este Le invita a dar un paseo Pues quiere compartir su alegría Llegan a un lugar cerca de un río Y ambos están en un árbol Albert Comparte un sándwich con ella Y le dice Lo bueno de compartir Lo bueno que es compartir algo entre dos personas Es ahí cuando dice Que compartan sus alegrías y tristezas Siendo esto como una especie de confesión Candy ¿Qué tal si tú y yo compartimos nuestras alegrías y tristezas pequeña? Albert recupera la memoria cuando Este está trabajando de lavaplatos Él guarda el secreto a muy a pesar Deja a Candy sola en magnolias Y solo deja una nota de despedida Pues ha llegado el momento de dar la cara Como heredero y jefe único de la familia Andry Tenía muchas tareas que cumplir Pues el tiempo En el que estuvo con la amnesia Había dejado muchos asuntos atrasados Antes de presentarse ante la sociedad Como jefe de la familia Andry Recibe una visita sorpresa de Candy Que sin conocer la verdadera identidad de su tutor Decide acudir a él Porque los Leighan la quieren obligar a casarse con Neil Exponiendo Que eran órdenes del bisabuelo William Es ahí donde Este le cuenta su verdadera identidad Y además le dice que no es verdad Que él No le dio la orden de que ella se casara con Neil Que no tenía de qué preocuparse Puesto que él No lo permitiría Albert le pide que lo trate como siempre Pues no debía cambiar nada entre ellos A pesar de su nueva identidad Desenlace en el manga Albert llega elegantemente vestido En el día de la recepción de Candy y Neil Lo reconoce como El enfermo que Candy cuidaba Intentaba echarlo Pero frente a todos Él se presenta como el patriarca William Y cancela el compromiso Candy viajaba al hogar de Pony donde hay una fiesta Es aquí cuando Candy se reencuentra finalmente con el príncipe de la colina Quien resulta ser en realidad Albert Después de todo lo pudo conocer Y era nada más Ni nada menos que él El manga acaba en el momento en que Candy ve a Albert vestido de una manera informal En la colina Lo reconoce como el príncipe de su niñez Y corre a abrazarlo Dejando abierta la pregunta sobre cuál sería la relación de ambos a partir de ese momento Desenlace en el anime Candy decide viajar al hogar de Pony Es aquí cuando Candy se reencuentra finalmente con el príncipe de la colina Quien resulta ser en realidad Albert Finalmente Candy y sus amigos se reúnen en el hogar de Pony Donde celebran y brindan por estar reunidos mientras ella Imagina a sus amigos que no están presentes Anthony, Stier, Terry y Patty Frases Eres mucho más linda cuando sonríes que cuando lloras Escúchame Candy Uno no recibe el destino Ya ha hecho el destino Tiene que hacerlo uno mismo Tienes la intención de seguir llorando toda la vida Tienes que volverte fuerte Encuentra tú misma Tu destino La decisión debe ser solamente tuya Por sobre todas las cosas No traiciones tus principios y tu manera de pensar Respétate Los seres que te aprecian entenderán Y si sus afectos por ti Crecerán Porque el respeto engendra amor En quien lo practica Mizuki sobre los Andri Y Albert La autora Mizuki expresó lo siguiente Siento que la familia Andri Amablemente se hizo cargo de mí Ellos son el origen de mi historia Fuentes entrevistas con autores del manga Además la autora de la historia original de Candy Candy Kyoko Mizuki Reveló en uno de sus ensayos en los ochentas Que había programado tres amores para Candy En ese ensayo titulado Candy Mi amiga del alma Y también en el libro japonés Entrevistas con autores de manga En 1989 Lo que dijo fue El rompimiento con Terry se decidió desde el principio He preparado tres amores para Candy Un primer amor delicado Y efímero por Anthony Un amor ardiente Intenso por Terry Y un dulce amor destinado Definitivo Por Albert ¿Cómo la ven? Ja 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 En enero de 2016 Sale a la venta El primer libro de la trilogía de The Wrath of Anzio Moonlight escribió Está inspirada en Candy Candy Donde el protagonista masculino se llama Anthony Y es hijo de William Que sería Albert Y fue inspirado en el frustrado personaje de Anthony Brown Alexa Kang afirma Que fue su deseo crear un nuevo personaje Con el espíritu de Anthony Original Y brindarle una historia mucho más compleja Como se escribe Se llama The Wrath of Anzio Annie Britter Una joven tímida e insegura Pero con el paso del tiempo se vuelve fuerte Supo corregir sus errores Es una chica amable y tierna Muchos la catalogan como la villana A mí en lo personal No me gustó que hubiera dejado a Candy Y habían roto su pacto Su promesa De estar juntas hasta el final Pero no Ella tuvo que irse Por su lado de la conveniencia Como la ven El padre es el señor Britter Y la señora Britter Ella mide 1.53 Metros Aproximadamente 1.53 El peso es 45 kilogramos Aproximadamente Descripción Cabello rubio En el manga Y oscuro en el anime Ojos azules Figura delgada Y piel blanca Ustedes saben que hay una gran diferencia En el manga Y en el anime En el manga Ella es rubia En el anime Es de cabello oscuro Honey Britter Es una joven tímida Insegura Dócil Y callada Pero también es bondadosa Amable Cariñosa Y con modales refinados Creció en el hogar de Pony Junto con Candy Ambas fueron encontradas El mismo día Desde pequeña Careció del amor De unos padres Por lo que desarrolla Un fuerte lazo Con Candy Siendo su mejor amiga Ella es adoptada Por una familia pudiente Los Britter Se enamora perdidamente De Archie Corwell Con quien tiene Una relación estable Annie es encontrada En la misma noche Que Candy Por la señorita Pony Y la hermana María En invierno Ambas crecen En el hogar de Pony Un hogar para niños huérfanos Cerca del lago Michigan En el anime Es Annie Encontrada antes Que Candy Al pie de la puerta Mientras Candy Es encontrada a un lado En medio del camión Y cubierta de nieve Pasa casi toda una vida En aquel orfanato Y al ser criada con Candy Crecen como hermanas Siendo inseparables Al punto de prometer Jamás Abandonar el hogar de Pony Y no separarse nunca Sin embargo Annie en el fondo Anelaba tener Una verdadera familia En especial Una familia de ricos Para ser tratada Como una princesa Ya que el cariño Y el amor de Candy No son suficientes Y no se comparan Con el amor Que brindan unos padres En el anime Después del décimo cumpleaños Aparece la familia Britter Brinton Y desea adoptar Una niña Quien sería En un principio Candy Pero esa se niega A ser adoptada Mientras que Annie Acepta sin dudarlo Sabiendo que habían Hecho una promesa Rompiendo la promesa Que hicieron con Candy Se ve defraudada Por Annie Esto es Muy diferente En el manga Hay que recalcar Que en el anime Annie y Candy Conocen a los Britter Cuando fueron Un día de picnic El señor Britter Menciona que desea Adoptar a Candy Porque ella Es muy alegre Y traería un cambio Dentro de la familia En el manga Después del sexto Cumpleaños Aparecen los Britter Brinton Y desean Adoptar a Annie Desde un principio Debido a su Parecido a su Difunta hija Esto sucede Mientras que Annie Y Candy Están en el dormitorio Y es Annie Quien escucha susurros Logrando escuchar La conversación De la señorita Pony Y la hermana María Con unos señores Annie se opone A irse del hogar de Pony Sin embargo Es Candy Quien le insiste Para que acepte Después de ser Adoptada por los Britter Annie le empieza A enviar cartas Constantemente a Candy Pero un día Ya no puede Escribirle más Pues su madre Adoptiva Le recomendó Tajantemente Que no lo hiciera Ya que los empleados De la casa Podrían sospechar De donde vendían Su adopción Ya que las cartas De Candy Y Annie Pasaban por las manos De varios sirvientes De la familia Otro motivo Es que no debía Permitir que sus nuevos Amigos se Enteren Que ella procede De un orfanato Ya que La bienvenida Que hicieron para Annie Y la Al presentarla En sociedad Ante la rama Más cercana De los Britter Dijeron que era Una hija De unos parientes Lejanos Que habían fallecido Y tomaron Su tutela No obstante Los amigos Más cercanos No supieron De este hecho Ya que no Fueron invitados Tal fue el caso De los Ligan Y los Andri Familias Que a las La señora Britter Y Annie Empezaban a visitar Después de meses Para que Annie Pudiera relacionarse Con familias De buena posición Y negradas Y es en una De esas visitas Donde conoce A Archie Quien se gana Su corazón Desde la primera Vez que lo ve Y empieza A entablar Una amistad Con él Por correspondencia En el anime Es una de las visitas De Annie A la familia A Ligan Se encuentra Con Candy Y finge No conocerla Luego su madre adoptiva Habla con Candy Y le pide Que por favor Finja Que no la conoce Porque eso Perjudicaría Mucho a Annie Neil y Elisa Y invitan a Annie A montar a caballo Pero ella no quiere Porque le tiene miedo Sin embargo Logran convencerla Ella sube al caballo Y pide disculpas A Candy Interiormente Por lo que está ocurriendo Mientras Neil Asusta el caballo Logrando que empiece A correr Rápidamente Finalmente Annie Es salvada por Candy Ahí conversa con ella Y le pide Que no le hable Del hogar de Pony Porque debe olvidarlo Todo ya que Es la hija De los Britard Posteriormente Le preguntan ¿Quién ha sido él? O la causante De lo ocurrido Y Annie se ve obligada Por su madre Y por Elisa A culpar a Candy Pero no puede Y empieza a llorar Cuando se retira De la casa De los Ligan No puede hacer más Que Regalarle una cinta A Candy Como símbolo De su amistad En el manga Como regaló Una cinta dentro De venir a la facultad Para Candy Lo cual La pone muy triste Y luego decide Hablar con Candy Pidiéndole que No le quite a Archie Después de hablar Con Candy Busca a Archie Para darle Su regalo De cumpleaños Pero ve a Candy Detrás de las rocas Pero Archie Logra encontrarla Y decide Le dice toda la verdad Al ver que No tiene sentido Seguir evitando A Candy Para escapar Del pasado Decide reconciliarse Con ella En la enfermería Del colegio Y así ambas Vuelven a ser Mejores amigas La diferencia En el manga La diferencia Es que Annie Asiste al Real Colegio San Pablo Y se encuentra Sorpresivamente Con Candy Pero concluye Tomar distancia Con ella Además al ver Que ahora Es una Andri Piensa que Archie Y Candy Generalmente Un poco de inquietud Le genera inquietud Annie empieza A tejer un pañuelo Para Archie Y a inicios Para los preparativos Del festival de mayo Aún No se amista Con ella En el festival Se encuentra con Archie Al verlo preocupado Que está por Candy Y le dice Que ella está En el cuarto De meditación Esto en el fondo En tristeza Y aún más El corazón de Annie Al ver La gran atención Hacia Candy Cuando empieza El baile Se sorprende Al ver Que el chico Vestido de Romeo Es Candy Y aprovecha La oportunidad De decirle Que no le quitará Archie Luego Se esconde Tras un árbol Y descubre a Candy Y a Archie Por lo que arroja El tejido Que estaba haciendo Para él Y huye Archie La consuela Diciéndole Que no hay Que dejarse llevar Por lo que Digan los demás Esto hace Que Annie Sea más fuerte En las posteriores Palabras De Elisa Y de la mente Se amiste con Candy Relación Relación con Archie El cariño Y la paciencia De Annie Hacen que Archie Se enamore Poco a poco De ella Ya que Ella Fue un pilar Importante Para consolarlo Tras la muerte De Styr Lo cual Lo suene Mucho más Annie Desde un principio Busca Lo que para ella Era la felicidad Le gustaba La estabilidad Y Eso lo vemos A lo largo De la historia Finalmente Annie Junto con Patty Y Archie Van al hogar De Pony Era una visita Sorpresa Para Candy Es ahí Donde empieza A llorar Al volver A su nuevo Hogar Curiosidades El color De cabello En el manga Es rubia Y en el anime Es de cabello Oscuro Pasatiempo Tejer Y tocar El piano Su gran amor Es Archie Quiero que En esta carta Le den por favor Un pequeño énfasis Quiero que Dejen sus opiniones Sobre esta chica Llamada Annie Britter A mi En lo personal Si me llegó A molestar En su tiempo Me di un poquito De coraje Que hubiera Traicionado la palabra Y el juramento Que había hecho Con su hermana Solo porque Le den cariño Y porque Le den bienes Materiales Y todo eso Más importante El amor Lo material Va y viene Y bueno Está desesperada Disque por tener padres Pero Candy Siguió Su palabra Pero bueno También intentó Buscar su propio camino Y terminó Yendo a la casa De los Ligan Y ahí la pasó Muy mal Pero Annie Nunca tuvo el valor Siempre toda tímida Escondida Y nunca fue capaz De enfrentar al mundo Tenía que pretender Ser alguien Quien no era Y eso No me gustó Bueno Luego cambió Y la perdonamos todos Pero a muchas personas Annie Les cae como una patada En el trasero Como la ven A mi no me cae mal Pero no me gustó Lo que hizo Me parece Repugnante Como la ven No le traicionar A su sangre A su familia Además ella era su hermana Por favor pongan En la caja de comentarios Que opinan sobre Annie Britter Ja 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 Anthony Brown Andri Edad 14 Género masculino Un joven de 14 años de edad Primo de Archie Y Estir Conocido como el príncipe De las rosas De ojos color azul Cabello rubio Tez blanca Formada parte De la familia Andri Era el amable Alegre Con un carácter firme Y fuerte Demostró ser el mejor Perdió a su madre Rosemaría Muy pequeña edad Y su padre Lo dejó a cargo De su tía Elroy Gozaba de cultivar flores Y cuidarlas Ya que era una manera De recordar A su tan amada madre Disfrutaba de la vida Era un joven Muy entusiasta Adoraba la naturaleza Odiaba la maldad Y lo egoísta Que eran las personas Que siempre Fue un chico dulce De niño era el que Dirigía las travesuras Con sus primos Pero siempre salía Bien librado Por ser el consentido De la tía Elroy Cuando conoció a Candy Su visión de la vida Cambió un poco Ya no se sentía solo Comprendió la amistad La humildad Aprendió tantas cosas Se rebeló en contra De su tía Y hasta empezó A volverse independiente Él Realizaba todo lo posible Para ser mejor Y todo gracias a Candy Él Le tenía tanto amor a Candy Que le llegó a imaginar Como su compañera Para toda la vida Pues él Era muy feliz Junto con ella Un trágico día Cuando montaba a caballo Junto con Candy Él cae Su caballo Y muere Archivar Corwell Características Alto Delgado Cabello largo Y color café Claro Tez blanca Y de ojos Color café 1.72 de estatura Peso 62 kilogramos Archivar Corwell O simplemente Archivar Nació el 11 de octubre de 1898 Es un chico noble Intrépido Valeroso Ideal Coqueto Simpático Buen mozo Apasionado Y muchas otras cualidades Es sumamente cuidadoso En su aspecto personal Siempre bien vestido Al último grito de la moda Limpio Y cuidadosamente peinado Algunas veces Es vanidoso En extremo Pues no le gusta Hacer cualquier cosa Que pudiera Asustear sus finas vestimentas Pertenece a la familia Andry Por lo que es El primo de Anthony Elisa y Neil Posteriormente de Candy Por la adopción Fue un niño alegre Y travieso Y solía estar detrás De su hermano Steve Su vida transcurre Entre las ocurrencias E inventos de su hermano Y el cálido jardín de rosas De su primo Anthony Apreciaba la belleza estética Y disfrutaba de una tarde De descanso O en medio de la naturaleza Por ese motivo No era raro verlo dormido O flojeando En alguna parte del jardín La historia Los padres de Archie Viajaban constantemente Al irse a Arabia Saudita Tal vez Por cuestiones de negocios Lo dejaron junto A su hermano Steve A cargo de la tía Elroy Siendo ambos Aún muy pequeños Después de la muerte De Rosemary Brown La madre de Anthony Él y su hermano Vivieron junto con Anthony Desde entonces Archie vio a Anthony Como un hermano más Siendo compañero De juegos Estudios E incluso travesuras Pero también se quejaba Después Archie y Steve Siempre eran castigados Sentía un poco de celo De Anthony Ya que Siempre salía Con las manos limpias Ante los ojos De la tía Elroy Sin embargo Archie es un ser Que posee Un gran sentido De la amistad Y la lealtad Lo cual demuestra A lo largo de la serie Al crecer Se convierte En un joven Sumamente seductor Coqueteando siempre Con las chicas Que se cruzan por el frente Es por eso Que Annie Brickton Queda rendida Ante él Desde el primer momento En que le ve Sin embargo Para Archie Ella era Solo una chica más Una tarde Él dormía En un pequeño bote Y Candy comete El error De abrir el portal Detrás de la cascada Al hacer esto La corriente Arroja al pequeño bote Motivo por el cual Archie le pide ayuda Desasperadamente Candy le lanza Una soga De una mano Haciéndole llegar A la orilla Del lago Una vez a salvo Candy le pregunta Si estaba tan nervioso Por no saber nadar Y Archie le responde Que es un experto nadador Pero Que si se mojaba Arruinaría Su hermosa Y fina camisa De seda En ese momento Como todo galán Que es No pierde oportunidad De seducir Y coquetear Con Candy Gatita A partir de entonces Archie queda impactado Por la pequeña Nina pecosa Con tendencias Oscas Y algo descuidadas A pesar de que Por lo regular Prefería a las chicas Delicadas Y femeninas Candy era alguien Que era el otro lado De la moneda Y no tenía nada Que ver con su estilo Y forma de ver la vida Ella logró Despertar de nuevo Un sentimiento En él Ese sentimiento Que más adelante Él mismo Él mismo reconocería Como amor Candy también Gusto de Archie Lo veía como Un joven muy galante Y fino Sin embargo Después de ver a Anthony En una fiesta Organizada por la tía Elroy Esta ya no tendría Ojos para nadie más Anthony parece Tener cierto interés Hacia Candy Una muestra de eso Es cuando Crea la dulce Candy Cuando Archie Ve a Rosa Piensa en regalársela A Candy Pero su primo Ya se había adelantado Al darse cuenta Que él El efecto Entre ambos Es recíproco Él decide No entrometerse Entre ellos Demostrando ser Un joven Respetuoso Ideal Y honorable Con el tiempo Archie Se envía la carta Al tío abuelo William Para que Candy Sea adoptada Por los Andry Explicando los motivos Y las cualidades Que tenía aquella niña Así como las injusticias De parte de la familia Ligan Finalmente Ella es adoptada Y siente que tiene Aún así Una oportunidad De conquistar a Candy Aunque sabe Que su corazón Le pertenece a Anthony Pero Aún así No pierde las esperanzas De que tal vez Cambie de opinión Algún día Después de la trágica muerte De Anthony Se separa un tiempo De Candy Pues Está decidido Dejar todo atrás Y regresó Al hogar El depone Archie Respeta su decisión Y aunque intenta Ir a verla Antes de su partida A Europa No logra En el manga Mientras que en el anime Él y Steve Logran despedirse de ella Encontrándola En el rancho Steve El destino hace Que nuevamente Se encuentre Con la aún dueña De su corazón Archie más de una vez Le confiesa Estir sus sentimientos Hacia Candy Pero no fue capaz De expresárselo Directamente a ella Hasta darse cuenta Que la estaba perdiendo Por un nuevo personaje Que Se estaba interponiendo Entre ellos Y no era otro Más que el chico Mal portado Y rebelde De todo el colegio Terrence Granchester Eso hace que Archie Demuestre su lado machista Al tener Una gran rivalidad Con Terry Por Candy Peleaba con él Bajo cualquier pretexto Porque lo único Que verdaderamente Pasaba por su mente Era que aquel inglés Le estaba quitando Lo que por derecho De antigüedad Le correspondía Y no estaba dispuesto A dárselo tan fácilmente No obstante Archie una vez más Se debe dar un paso Al costado En cuanto al conquistar El amor de Candy Pues llega a entender Que ella nunca Se fijaría en él Pues eso haría Mucho daño a Annie Lo cual Candy Evitaría por sobre Todas las cosas Archie descubre Sorprendido El gran amor Que Annie sentía por él Por lo que desiste De conquistar a Candy Que ya Comenzaba a enamorarse De Terry Annie era una refinada En sus gustos Femenina Y de modales Intachables El tipo de chica Que años atrás Hubiera buscado Para la compañera Si Candy No se hubiera cruzado En su vida Pese a saber esto Archie Le cuesta mucho trabajo Ver a Candy Y aterre jugar Y cotorrear enamorados Y más de una vez Decide Desviar la mirada De ellos Pues esto Le causa mucho sufrir Sin embargo Demuestra ser un chico fiel Ya que una vez decidido Por Annie Nunca más vuelve A sugerirle nada A Candy Ni Se le insinuó Y cuidó Del cariño de Annie Aunque En el interior Aún seguía queriendo A Candy Tiempo después Se enteraría De que Albert Está amnésico Junto a su hermano Steve Ayudan A Candy Encontrar un lugar Donde vivir Pasan tiempo juntos Todos reunidos En el apartamento De Candy Sin contar Que en ese tiempo Su hermano Estaba pensando En alistarse En el frente De guerra Luego sufre La pérdida más grande De su vida La muerte De su hermano mayor A quien él admiraba Y respetaba mucho Además de la muerte De su querido primo En la adolescencia Él decide tocar Una canción Con la gaita Esa que siempre Solían tocar los tres A pesar de su promesa De que no La tocaría Porque sería demasiado triste Lo hace En esos momentos De tristeza Annie estuvo junto a él Para consolarlo Y apoyarlo Archie Apareció Y valoró mucho eso Por lo que Se dio cuenta Que ella era La mujer de su vida Y el amor Fue floreciendo Poco a poco La relación Entre Archie Y Annie Se va haciendo Más estable Luego asiste A una ceremonia Junto a Annie Donde se iba A realizar La boda Planeada Entre Neil Y Candy Pero Aparece El patriarca Andri Dejándolo Totalmente Sorprendido Pues no contaba Que esa persona Sea Albert Para finalizar El anime Él y Annie Van al hogar De Pony Para visitar A las madres De Annie Y hacer la fiesta Sorpresa Para Candy Datos curiosos Signo Zodiacal Libra Grupo Sanguíneo Apositivo Flor Preferida Orquídeas Comida preferida Huevos con jamón Cosas que detesta Lugares sucios Pasatiempo Bromear Hola chicos y chicas ¿Cómo están? Esta información Se sacó de una página Que se llama Anime Studio Y bueno Me imagino que Si no hay problema Puedo traer más cartas Espero que no haya problemas Sin embargo Dejo el enlace En descripción Para que no piensen Que estoy plagiando O algo así Dejo los créditos Respect y nos A Anime Studio Y bueno Si quieren más cartas Solamente me las piden Dios me las bendiga Candice White Es la protagonista De la serie Candy Candy Es una chica huérfana Que crece y sobrepasa Los problemas Gracias a su carisma Y gran corazón Apariencia Es una chica rubia Con pecas en su rostro De nariz respingada Y grandes ojos Color verde esmeralda Cabello rizado El cual lleva Largas coletas Lazado con listones Desde pequeña Ha demostrado Ser trabajadora Y alegre Incluso algo salvaje Conforme avanza la serie Candy Candy va madurando Poco a poco Sobrepasando sus problemas Gracias a su carisma Y gran corazón Al final de la De esta sigue siendo La misma niña divertida Y dedicada Con una gran Fortaleza La historia En el hogar de Pony Tras pasar toda su infancia En el orfanato Y criarse juntas Como hermanas Annie y Candy Son inseparables Tras su décimo cumpleaños Sexto cumpleaños En el manga Y gracias a su carisma Una familia muy rica Los Breeder O Brinton Quieren adoptar a Candy Pero ella se niega Para no romper La promesa Que le hizo a Annie De estar siempre juntas Sin embargo es Annie Quien es adoptada Por la familia Breeder Y Candy Ve su inocencia Defraudada Por los Firmes deseos De su amiga De tener una familia En el manga Annie es a quien Los Breeder Quieren adoptar Desde el principio Debido a su parecido Con su hija fallecida Por lo que Annie Se opone Pero es Candy Quien le insiste Para que acepte La adopción Pasa el tiempo Y Annie Descomunica a Candy Que ya no le escribirá más Pues su madre adoptiva Le dice que no permitirá Que sus amigos Se enteren De que proviene De un orfanato Desconsolada Candy corre por la colina De Pony Y ahí es cuando Se encuentra por primera vez Con el príncipe de la colina Su primer amor Un joven de 17 años Vestido con traje escocés Que tocaba la gaita Quien pronunciaba La frase más popular De la serie ¿Por qué lloras? Eres mucho más linda Cuando ríes Que cuando lloras El príncipe se marcha Sin decir su nombre Pero pierde Un prendedor Que Candy conserva Como amuleto Desde ese día Candy intenta Ser adoptada Bueno chicas y chicas Un aporte personal Es que Tampoco hay que juzgar A Annie Porque pues En el anime Si nos la hicieron ver Como cruel Como traicionera Pero en el manga Ella se negó A la adopción Y bueno Una y otra cosa Pues conllevó A que ella Pues al final Si Adoptada por la familia Ligan Candy A los 10 años Es adoptada Por esta gran familia Ligan Para que se convierta En la dama De compañía De Elisa Candy acepta Ya que El escudo De la familia Es similar Al amuleto Del príncipe Averiguando Que ambas familias Están conectadas En ella Nace la esperanza De volverlo a ver Sin embargo Desde que llega A la residencia De los Ligan Es víctima De las bromas De Elisa Y su hermano Neil Quienes la reciben Lanzándole un balde De agua Desde el balcón Aún así Candy está decidida A convertirse En una dama Y a no hacer caso A ninguna De las tretas De Elisa Y Neil Para que ella Se vaya De la casa A pesar de esto Ambos hermanos Hacen lo posible Por fastidiarla Y meterla En problemas Hasta que la degradan De dama De compañía A sirvienta Un día Paseando en los bosques Cercanos Candy conoce A un opuesto Y ostentoso Joven llamado Archie Cuando La barca En la que el muchacho Estaba tomando Una siesta Se alegó De la orilla Del río Y ella lo ayudó A regresar a salvo Desde ese momento Archival Archie Corwell Queda enamorado De Candy Posteriormente Cuando Elisa Abandona a Candy En un pueblo Un día de camino En la mansión Conocí a un joven Apasionado Por la mecánica Y la ciencia Apodado Alistair Stier Corwell El chico Se ofrece A llevarla En el coche Que él mismo Construyó Pero por la mala calidad De la máquina Acababan Acababan en el río Tras una larga caída Sin embargo A pesar de ello Stier se impresiona Por la bella Candy Ya que es la primera persona Que mira con respeto Su faceta de inventor Lo que despierta Su interés Annie averigua Que Candy Es una empleada De la casa De Elisa Pero aún así Sigue la imposición De su madre Y finge No conocerla Y no puede hacer más Que regalarle Una cinta Como símbolo De su amistad Elisa y Neil Acusan a Candy De haberse robado La cinta de Annie Junto con otras cosas Y Candy Y Candy huye Corriendo De la casa Llorando Sin fijarse Hacia dónde Se dirige Es así Como sin darse cuenta Llega hasta el frente De un portal Rodeado de un jardín De rosas Es aquí cuando Candy ve a Anthony Por primera vez Se sorprende mucho Al verlo Pues Es exactamente igual Al príncipe de la colina En realidad Anthony Es el príncipe De las rosas Aunque parece imposible Porque Él parece No reconocerla Y luce el mismo aspecto Que Candy Lo conoció años atrás Sin embargo Lo que le sorprendió Fue que le Dijo exactamente Lo mismo Que el príncipe Pequeña pecosa Candy Pequeña pecosa Eres mucho más linda Cuando ríes Que cuando lloras Este es uno De los momentos cruciales Pues Reconocen la insignia Que encontró En la colina Es el escudo De la casa El chico Desaparece Sin decir nada Al igual Que el príncipe Un día Un gran baile Los Ligan Están invitados Pero se sorprenden Que el portal De las rosas Los tres chicos La colman De atenciones Y Candy Disfruta De su primer baile Stier Archie Y Anthony Tampoco se llevan bien Con sus hermanos Ligan Los tres son criados Por la tía abuela Elroy Chicos Cuidadito Según la autoridad De la familia Después William Andry Patriarca De la familia En la versión latina Erróneamente La expresión Patriarca Se reemplaza Por Tío Abuelo Tras esto El odio de Elisa Hacia Candy Empeora Ya que ansia El amor De Anthony Y los beneficios De un compromiso Con él Pues es evidente Que esta ama A la joven huérfana Durante la fiesta Anthony comenta Que solo conoce Desde su encuentro En el portal Candy convencida Que es el príncipe Supone que ha olvidado Su anterior encuentro Los Andry Son una familia De las más poderosas De Estados Unidos Y son vecinos De los Ligan Elisa y Neil También pertenecen Al clan Andry Por lo tanto Ellos son Sus primos De Archie Estir Y Anthony Lo que justifica La similitud De sus escudos Familiares Los chicos Mantienen su amistad Con Candy En mayo A Anthony Le regala Una nueva estirpe De rosa Llamada A la flor Dulce Candy Y declarando Que ese día Es su nuevo Cumpleaños El destino De Candy La lleva a conocer A Albert Un ermitaño De espesa barba Larga cabellera Y lentes oscuros Que ocultan Sus ojos Es un amante De la naturaleza Que vive sin permiso En los bosques De los terrenos Andry Con sus animales Y se convierte En un gran amigo De Candy Desde que la salva La vida Al rescatarla Cuando estaba A punto de caer De una cascada Albert Siempre la ayudará En sus peores momentos Y le aconsejará A causa De las jugarretas De los hermanos Ligan Los padres Deciden deshacerse De Candy Enviándola a México Convencida Por los Ligan Que se trata De una mala persona A la tía abuela Apoya esta decisión E impide que sus sobrinos La ayuden Por lo que Candy Ve como única salvación Pedir la ayuda De Albert Por lo que Le envía una carta Desgraciadamente Antes de que pueda Hacer algo El guardabosques De los Andry Lo descubre Viviendo sin permiso En la propiedad Y debe huir Es así como Candy Se ve obligada A ir a trabajar En una propiedad De los Ligan Situada en México En compañía De un hombre cruel Y sin escrúpulos Por lo que El viaje Se hace ingrato Y doloroso En el camino Es secuestrada Y luego escapa De su captor Vuelve a la casa De los Andry Al llegar Se entera De que el jefe De su secuestrador George Es en realidad El ayudante Del tío abuelo Williams Steve Archie Y Anthony Habían escrito Al jefe De la familia Es decir Al tío abuelo William Para que la adoptara George Entrega a la tía Elroy Una nota Y los papeles De la adopción De Candy Así A los 13 años Candy Es adoptada Por el tío abuelo Williams Formando parte De la familia Andry Yendo a vivir A la mansión De Lidwood Con sus amigos Archie Steve Y Anthony Candy White Andry En la casa De los Andry Candy vive felices momentos Los tres jóvenes Son más rebeldes Y la tía abuela Influenciada Por las calumnias Que los Ligan Le han contado Sobre Candy Culpa a la joven Por mala influencia Que cree que ejerce Sobre los muchachos Pero con el tiempo Empieza a apreciarla Aunque no lo reconoce Abiertamente Siempre les recuerda Que deben comportarse Por el honor De los Andry Un día Anthony Le grita groseramente A la tía abuela Y ésta lo castiga Por haberse peleado Como un peón Sin poder Motivo Hubo tal pelea De castigo Familia Andry La pequeña niña Más popular del mundo En 1898 En el año 1898 Candy nació En el pasado Cuando sus padres Ya murieron Está en el orfanato Y su amiga Annie Britter Hija de la familia Britter Que hace trillones De años Una niña De 11 años De edad Y su compañera Vive en el pasado Y vive en el orfanato Especial Castigo enviándolo A casa del bosque Ahí Anthony Se hace cargo De Tom Quien recreció Con Candy Antes de ser adoptada Por un granjero Anthony Es feliz Ya que aprende A ser fuerte Independiente Y decide participar En un rodeo local La tía abuela Elroy Deja participar A Anthony Con la condición De que gane Y así lo hace Desde el carruaje Ella lo Vitorrea Escondida Porque Por su posición Y dignidad No puede presentarse A un espectáculo Como es Luego Candy Va al pueblo Con Anthony A buscar El padre de Tom Y este paga Por El terreno Que se le dio A Anthony En el rodeo En ese día Candy y Anthony Pasan juntos Gastando el dinero Que les dio El papá de Tom Y dejan solo Dos monedas Uno para cada uno Conoce la historia De Anthony Y el porqué De su pasión Por las rosas En el otoño Un gran evento familiar Una cacería De zorros Es la gran presentación De Candy A la familia Anthony y Candy Se preparan En el grupo Y decide Que cree Que por fin Ha resuelto El misterio Del príncipe De la colina Pero de pronto Su caballo Se altera Y Anthony Cae Golpeándose La cabeza Perdiendo la vida Al instante Desde ese momento La vida de Candy Cambia por completo Volviéndose Introvertida Y triste Y pasa semanas Encerrada Llorando su muerte Neil entra A la habitación De Anthony Para llevarse Sus ropas Con permiso De la tía abuela Mientras que Por otro lado Elisa Colpa a Candy De lo ocurrido Con Anthony Y trata De llevarle Las rosas Con permiso De la tía abuela Pero Candy Esta vez Se opone Y recibe El apoyo De todos Los empleados De la casa Annie Con permiso De su padre Va a visitar A Candy Sin que nadie De lo sangre La vea Para levantarle El ánimo Y apoyarla Por la muerte De Anthony Esto le ayuda A Candy A decidir Regresar Al hogar De Pony Todas las rosas Mueren Y la única Que florece Es la dulce Candy Que ella Decía llevar Consigo Al hogar De Pony En el hogar De Pony Se reencuentra Se recupera Lentamente Y tras un tiempo Recibe la visita De Albert Quien ha regresado Pero no lo reconoce Inmediatamente Ya que ahora Va afeitado Y con el cabello Más corto Descubriendo Candy Solo en ese momento Que en realidad Es mucho más joven Que lo que ella creía Albert Le dice que tiene Que sobreponerse Ya que mucha gente Vive con tristezas Que debe recordar Todo el amor De Anthony Que todo el amor Que Anthony le dio Estriarchi Van a visitarla Y le dicen Que regresan A Inglaterra Unos meses después Llega George Con la misión De llevar a Candy A estudiar Al Real Colegio San Pablo En Londres Inglaterra Con el objetivo De recibir educación Y convertirse En una dama Curiosidades En el manga En el manga Se conoce En el manga Si conoce A su príncipe De la colina Pero en el anime Esto cambia Al ser cacheteada Por Anthony Decidió Hacerse respetar Al igual que Cuando cacheteó A Terry Observó Ese mismo recuerdo Es prima Es prima de Anthony Y Andri Ya que tienen Los mismos gustos Y misma forma De ser Albert es el príncipe De la colina Al que ella Vio a sus seis años Está completamente Enamorada De Terry Pero le pidió Que se quedara Con Susana A pesar De su dolor Bueno Aquí hay un comentario Imprudente Pero lo voy a leer Le pidió Que se quedara Con Susana A pesar De su dolor Retrasada ¿No? Bueno Juzgándola Por haber tomado Esa decisión Pero también Podemos culpar A Terry Porque él No fue capaz De como hombre Haber tomado Una decisión Por su propio bienestar Sentimental Y emocional Y haber dicho No Susana Yo me quedo Con Candy No es más Pero no Tenía que seguir Sus lineamientos De caballero Noble inglés Entonces Ella Se quedó solita Y después Se quedó Con William Alvarandri ¡Ajajaja! Dios me las bendiga Las maravillosas cartas De Candy Candy Hoy la carta De Clint Nuestro pequeño amigo Clint es un personaje Exclusivo del anime Es un cuatía albino Y la mascota De Candy En un principio Clint Le pertenecía A Annie Pero ella Se lo dio a Candy Porque no se podía Ocupar de él Cuando fue adoptada Por los Britter Una familia Muy rica Clint siempre Estuvo al lado De Candy Excepto cuando Ella se fue a estudiar Enfermería A Chicago Porque no podía Llevarlo a la academia Santa Juan En una ocasión Clint Llega a fingirse Muerto cuando Candy Llega a Inglaterra Y George Le manifiesta La decisión De dejar a Clint En un zoológico Este escapa Y se sube A la rama De un árbol Un cazador Al verlo Dispara Aunque falla Todos creen Que ha muerto Pero Clint Luego Clint Al oír La voz de Candy Despierta En realidad Fijió su muerte Al hallarse En peligro Clint Siempre Ha ayudado A nuestra amiga Candy En todos los sentidos De la palabra En las buenas Y en las malas En las buenas Y en las malas En las tristes En las buenas Y en las dolorosas Clint siempre ha sido Su fiel amigo Yo soy tu amigo Fiel Yo soy tu amigo Fiel Ese es Clint Un gran amigo Pero hay algo Que ustedes no saben De Clint Después de que El anime De Clint El anime De Candy Candy Terminó Clint Formó Su propia Familia Y adivinen Que Clint Tuvo cachorros Como la ven Clint Empezó a salir Estaba ya alejada Porque Candy Empezó a salir Con Terry Y bueno En unas veces Salió con Terry Y otras con Albert Pero bueno Sin saber Con que intenciones Pero Y otras con anojito Y Clint Empezó a hacer su vida Porque claro Ya era un señor Clint Ya le había salido Los pelos Se habían crecido Ya el animal Estaba peludo Y él ya estaba Buscando sus aventuras Y bueno Las hormonas De Clint Habían cambiado Cuando de repente Una mañana Despertó Clint Un poco cachondo Y bueno No pudo evitar Por consiguiente Hacer lo que Todos deben hacer Porque él estaba Como en Matrix Recargado Él tenía que Liberar a Willy Dios mío Tenía que Soltar Toda esa energía Negativa Y bueno El amor Y Cupido Le llegó a Clint Era Una cuatía hermosa Rosada Hermosa Todos la querían Ella estaba En la cueva Más elegante Del bosque Pero estaba Custodiada Por otro cuatí Que era un cuatí Musculoso Algo torpe Pero bueno Clint no se iba a chantar Porque ella Era el amor De su vida Amor A primera vista Así que Clint Con su Gananura Se acercó A la clinta Y ella Le dijo Estas palabras Y Clint Le dijo O sea Él le dijo ¿Tú qué quieres Conmigo? Y Clint Le dijo Quiero casarme Contigo Y ella le dijo Pero tú eres cualquier Mugre Hombre ¿Qué me puedes Ofrecer? Dijo Bueno Pero bueno Tú eres un Serrapastroso Me voy a meter Contigo Si tú no Tienes nada Que ofrecerme Eso si no Funciona Si no funcionan Las cosas Yo les digo Que tú me ofrezcas El cielo Y la tierra Clint le dijo Que el amor Sincero Te quiero Con amor Sincero Eso le dijo Clint Y claro Estaba cortejando A su damisela Cuando de repente Llegó el otro Malvato Musculoso Torpín ¿Qué decían? Aléjate de mi dama Porque te voy a romper Los dientes De conejo Que tienes tú Coatín Malvato Blanco Pintado De negro Manchas Eso quiere decir Que El amor Es más poderoso Que cualquier cosa Además Tú no me vas a ganar Con ese reguero De músculos Ni me vas a intimidar Porque mira Yo tengo inteligencia Y le dijo Bueno Vamos a probar Que mi fuerza Es mejor dicho Más poderosa Que usted Clint Así que Yo lo voy a derrotar A usted mejor Y usted va a quedar Me va a quedar En pañales Papá Clint propuso Una cosa Dijo Bueno Vamos a hacer Una cosa Vamos a hacer Dos torneos Dos Campeonatos Como de Pantera De campeonato Y bueno Los campeonatos Concechan lo siguiente En uno Eran fuerzas Con el Clint Malvato Y tenían que Romperse la madre Con él Ella en el otro Era un juego De ajedrez Pura estrategia Porque Clint Era muy inteligente Iba a derrotar A su rival Amigos y rival Siempre tan amigos Siempre tan rival Y la Clint Decía Eso quería decir En palabras De Clint Quería decir Pero ustedes Cómo van a apostar Por mí Si es que yo no necesito Decidir por ninguno De ustedes dos Es que acaso Creen que es que Me van a obligar Ustedes pueden ganar Pero yo no quiero Ir con ninguno De ustedes dos Así es Le dijo a ella Quema ropa los dos Porque les pareció Orofe Mejor si eran feos Para ella Eran feos Además Eran unos papás De ser rapastrosos El musculoso Tiene solo músculos Y el cerebro Donde estaba Pero Clint Era humilde Y sencillo Pero no era Un poquito más apuesto Pero la platica Donde estaba Ja 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 Y ya creía Que le ofrecieron Una cueva bien poderosa Una cueva así Que era llena de semillas Bien brillante Con tapetes De conejo Y toda la cosa Y ya queríamos Un paraíso Paraíso En la tierra Y bueno Albert William Albert Andry Se dio cuenta De la situación Él estaba escondido Detrás de un árbol Clint Clint Pequeño Estás luchando Por el amor De esa pequeñita No es así Pequeño Pero no te preocupes Clint Yo te voy a ayudar Pequeño Yo te voy a ayudar Solo dame tiempo Y bueno Voy a esperar A ver qué pasa Con el campeonato Que va a suceder en ti Albert Estaba camuflando Como un cazador Entre la hierba Y estaba claro Esperando a ver Qué era lo que pasaba En el concurso Dios mío Y claro Se enfrentó Clint Contra su rebel Y claro En la batalla De fuerzas Clint Contra su enemigo Forcejearon duramente Era una batalla Bastante dura Uno le jalaba Por allí Y el otro por allá Pero claro Las venas Se le brotaban Al tipo musculoso Y casi le partí la mano A Clint ¿Qué significa En lengua de cuati? Me duele muchísimo Que casi me partes La mano Ay Dios mío ¿Ves? Adivinen qué Es lo evidente Muchachos Clint Perdió la primera batalla Contra el rudo Musculoso Él estaba feliz Él estaba feliz La fuerza bruta Clint Clint Que se había preparado Bastante Sus conocimientos Ese Clint Era un matemático De sus bravos Era un filósofo Era una persona Mejor dicho Un berraco Esa se la sabía Todas Más preparado Que un yogur Más preparado Que un kumis Más preparado Que Una Y bueno Llegó el momento De jugar ajedrez Él tuvo todo musculoso Con sus músculos brotados No iba a hacer nada Contra Clint Que era Totalmente Una genialidad Y bueno Resulta que Clint Ganó la partida De ajedrez Y Clint Solamente Tuvo que decir Las siguientes palabras ¿Qué significa? Hacke al rey O sea Hacke mate Jejeje Dijo el pequeño Guati Le estaba muy encantado Muy feliz Cuando terminaron La disputa Se fueron donde La chica Y le preguntaron A la cuatita Y Eso quería decir Que bueno Al fin que ¿Quién te pareció Más seductor Más apuesto Más triunfador eso quiere decir miren ustedes pueden ganar lo que quieran pero mi amor no tienen por qué jugárselo porque es que no me compran a mí hombre a menos de que tengan plática bueno así que los dos perdieron el musculoso se fue por allá a llorar a los olivos y nuestro amigo clint pues se puso triste y se fue para llorar a una piña casi se lo comen a serpiente pero él fue hábil y esquivó la serpiente y le dio un caratazo y la serpiente quedó noqueada esa serpiente se llamaba patia dios mío y bueno el cuate estaba llorando por allá en la esquina en el bosque está muy triste cuando de pronto unas botas una botas pesadas una bota de un caballero una bota de un señor elegante un príncipe que puede conquistar a todas las chicas el verdadero y único amor el anojito llegó y dijo con esas palabras seductoras y encantadoras dijo porque lloras pequeño no llores pequeño pecoso no llores pequeño pecoso eres mucho más lindo cuando ríes que cuando lloras el cuate se había sonrojado dios mío había sentido mucha vergüenza más vergüenza que salir del baño desnudo y que lo vean los vecinos o que la hermana de clint lo haya visto en peloto como la vez más avergonzado que que pantufla vieja y bueno al verla preguntó así seriamente si le dijo qué pasa pequeño no llores pequeño eres mucho más lindo cuando ríes que cuando lloras y que se sintió bastante incómodo porque dijo bueno a mí no me gusta la maricada y clint habló pero al verla entendió dijo que eso significa bueno muchísimas gracias por alentarme pero a mí me gustan las mujeres y al verlet dijo pequeño no me malinterpretes mira quiero ayudarte pequeño ya sé lo que estás pasando y tú lo que necesitas tú lo que necesitas es dinero no es así bueno pues tú ya sabes que soy de la familia hombre y los negocios en la empresa han ido bastante bien y bueno nos hemos asociado con otra gente rica y hemos prosperado muchísimo más así que dinero hay de sobra pequeño hay de sobra dinero no te preocupes pequeño que quieres que tú quieres él dijo que quería una muchacha para besen matrizarse o sea que él estaba recargado le confesó porque fue una charla de hombres era un año yo sé lo que es estar recargado pequeño yo sé lo que es estar recargado así que no te preocupes mira si las cosas no salen bien pequeño tú puedes utilizar tus manos y ya te imaginarás el resto pequeño la única manera que encuentra uno a veces es esa y sobre lo siguiente pequeño te voy a ayudar voy a decir a George que me traigan a los mejores y los mejores carpinteros y diseñadores de interiores de moda no te preocupes pequeño pequeño ya vengo albert se fue de clint dios mío lo dejé botado en el bosque pero más sin embargo cumple su palabra trajo a tú bueno well no albert andry se encargó de financiarle a clint la mejor vida posible y él claro se fue por donde su chica y le dijo ahora sí vente conmigo que él sabía que era una materialista pero tiene que comer y bueno se la llevó para su casa y tenía cantidad de semillas de girasol y muchas nueces sobre todo la nuez de clint clint tuvo cachorros tuvo 24 cachorros y la tanda fue de 6 cachorros como la ven bueno clint fue feliz y es realmente porque yo la fui a visitar a la casa dime dime qué necesitas oye tú me puedes decir quién es anojito no no porque es un secreto no es que necesito con el matinero además no puedo romper la felicidad y el sueño de las chicas ellas tienen que creer que es albert y que es terry ellas tienen que elegir su final alternativo pero las pistas están más que claras claras como el agua de verdad pues claro más que más claro no canta un gallo será pues sí querido que necesitas jajaja entonces más a ver si tienes anojito no está bien pero pero cuéntame algo sobre sobre clint sobre alguien especial así del anime pues te voy a contar la historia de clint y así fue que keiko nojita me contó o kiyoko mizuki me contó la historia que no se la cuenten otros ella me lo dijo personalmente como la ven no me creen así fue y clint fue muy feliz y comió muchas perdices y se comía también al enojo se desencargó y fue muy feliz mejor dicho era súper elegante siempre salía con su chica a bailar y iban al cine y cuando le tocó criar a ser reguero de cachorros eso fue difícil pero bueno salieron de esas y después clint se operó para no tener más cachorros pero no dejó de utilizar sus deseos pasionales para seguir trabajándole a la chica que amaba y bueno color en colorado este cuento se ha acabado y que no se lo cuente otro porque a mí me lo contó que hay con ajita como la ven hola chicos y chicas como están quiero hacer un pequeño énfasis bueno esta es la carta de elisa ligan y les garantizo que no va a tener muchas visualizaciones puesto que muchos la odian pero no pues es un personaje de candy y deberían escuchar a ver qué hay de ella y eso que todavía no he traído a Susana Marlowe jajajaja excelente antagonista o villana dentro de la historia está obsesionada en causar daño especialmente a candy los padres son el señor ligan y la señora ligan cabello color castaño marrón rojizo ojos color miel café piel blanca estatura 1.57 metros aproximadamente peso 47 kilogramos elisa ligan irisa ligan liagan irisa liagan elisa ligan es la principal antagonista del anime ella es la hija de una de las familias que pertenece al clan andry es altiva hipócrita cínica y mentirosa a menudo es mimada y consentida por su madre sarah ligan elisa es más joven que su hermano lil con quien le hace la vida imposible a candy casi siempre tiene la intención de hacerle daño a candy por intrigante la insulta humilla teniendo en cuenta que un huérfano es un ser despreciable Annie candy y ella tienen la misma edad trata que los adolescentes que no son sus amigos la obedezcan historia aparece en el capítulo 5 del anime y en el tomo 1 página 36 del manga empieza cuando candy es adoptada por la familia ligan que se convierta en la dama de compañía de elisa ella y su hermano nil le preparan una broma y cuando candy llega en la entrada de la mansión le lanza un balde con agua desde el balcón a pesar de todas las tretas que trama con su hermano para echarla de la casa candy sigue firme con convertirse en una dama sin embargo haría todo lo posible hasta que finalmente candy es degradada de dama de compañía a sirvienta posteriormente elisa abandona a candy a un pueblo a un día de camino de la mansión Annie va de visita a la casa de los ligan ella y nil desconocen que candy y Annie son amigas desde la infancia ellos arreglan un chasco hacia Annie asustando a un caballo después acusan a candy de haberse robado una cinta de Annie junto con otras cosas logrando que huya de casa un día hay un gran baile los liganes están invitados elisa se entera de que Anthony ama a la joven huérfana eso hace que el odio de elisa hacia candy empeore ya que ella ansia el amor de Anthony y los beneficios de un compromiso con él elisa al enterarse que candy ha sido adoptada por los andry junto con su hermano van y le cuentan las cosas a la tía elroy sobre candy y la culpan por la mala influencia que creen que ejerce sobre los muchachos cuando Anthony muere al caerse del caballo culpa a candy de lo ocurrido y trata de llevarse las rosas con permiso de la tía abuela pero al final no lo logra por la oposición de candy y los empleados de la casa desde allí no se encuentran más pues candy vuelve al hogar de pony más tarde se reencuentran en el real colegio san pablo sin embargo tanto ella como su hermano le siguen tratando de hacer la vida imposible es elisa quien se encarga de inmediatamente todos se enteren que es una niña huérfana y que fue quien asesinó a Anthony también se encarga de enterar a todo el colegio de la procedencia de annie esto sucede tras escuchar la discusión de annie a candy por archi desgraciadamente elisa se comienza a enamorar de terry y comienza de esta manera en los infortunios para candy y terry por la envidia de ella días antes del festival de mayo así que candy sea castigada prohibiéndole acudir a la fiesta durante la escuela de verano elisa, neal, archi y steer se encuentran en la residencia de los andry en las orillas de un lago obviamente sin candy al regresar de la escuela de verano elisa está celosa del romance entre candy y terry así que le extiende una trampa en el capítulo 47 del anime ella escribe una carta a cada uno para que se encuentren en el establo durante la noche con el objetivo de que la hermana grey los descubra y lo logra pues expulsa a candy y recluyen a terry a su habitación por una semana pero su plan de expulsar a candy fracasa ya que es terry quien se va del colegio y a candy le ordenan pasar una semana de reclusión en su habitación durante ese tiempo también se dejan de ver luego que candy decide regresar al hogar de pony mientras que ella sigue en el colegio san pablo en mayo ella y su hermano regresan a estados unidos por la inminente guerra en europa elisa se encuentra nuevamente con candy y annie quienes son invitadas a la casa de los andry en chicago pero otra vez hace de las suyas pues junto a neal hacen que ambas pasen la noche en la choza de la copa del árbol después organiza una fiesta con el fin de avergonzarlas por no llevar puesta la ropa adecuada y además las humilla por ser huérfanas un día acude al hospital preguntando por el horario de trabajo de candy y saber si alguien ha venido a verla además le da una moneda a una de las compañeras de candy para asegurarse de que si llega a pedir permiso no se lo den ella y su familia asisten en la noche de estreno de romeo y julieta pero se encuentran con candy causándole sorpresa además se da cuenta de neal está actuando un poco raro con candy y que la actriz que invitó a candy nuevamente es karen cuando candy es enviada a trabajar como enfermera en el hospital móvil para la construcción del ferrocarril elisa se entera que mientras estuvo allí ayudó a un muchacho que era un fugitivo de la ley cosa que hace pública y al regresar a la ciudad candy descubre que ha perdido su trabajo en el hospital y ningún otro establecimiento desea contratarla elisa descubre los sentimientos de neal esto hace que despierte una enorme molestia en ella pero después de pensarlo ve los beneficios de un matrimonio entre candy y neal ya que al morir el tío abuelo williams la herencia de candy pasaría a manos de su hermano así que convence a su madre y entre las dos convencen a la tía abuela elroy de que es lo más conveniente porque así estaría segura la fortuna de los andri finalmente ella y su familia viajarían a florida por la la vergüenza que pasaron frente ante la alta sociedad el día que se iba a anunciar el compromiso entre candy y neal datos curiosos signo acuario flor preferida margaritas cosa que detesta los perros color preferido amarillo hobby crear trampas especialmente para candy es una creadora de trampas por excelencia golosina favorita castañas glaseadas nuestra querida elisa liga como será cuando traiga la carta de susana marlowe como la ven hola chicos y chicas como están esta vez he querido hacer algo diferente con susana marlowe listo espero comprendan primero los datos de susana marlowe susana marlowe es uno de los personajes de candy candy apariencia es una chica rubia de ojos azules tiene el cabello sujeto en dos coletas rojas ocupaciones ella era actriz de teatro cuando conoció a terry ella se enamoró perdidamente de él terry era su compañero de trabajo en el teatro hasta que ocurre un accidente en el que terry iba a ser el accidentado pero susana se interpone en el camino y ella termina siendo el accidentado tanto así que pierde una pierna después de esto ella intenta suicidarse pero candy evita esto diciendo que no lo haga bueno susana marlowe quiere contarles a ustedes una historia muy personal una historia muy íntima que a lo mejor ustedes no comprenderán espero que dejen desahogar a susana marlowe y bueno ya antes de empezar digo mis opiniones mis opiniones es bueno si ella no hubiera salvado a terry terry o sería el que no tuviera la pierna pero estuviera con candy y sería una historia muy diferente como la ven y bueno terry estaría muerto al igual que anthony y ya candy hubiera perdido a dos amores de la misma manera trágica pero bueno le siente culpable y decide quedarse con ella hasta el final de sus días por lo mismo porque es una deuda de honor se queda con ella hasta que supuestamente en las cartas el que hay sí dice que en las cartas ella fallece entonces ahí le queda el camino libre mi nombre es susana marlowe yo quiero por este medio por fin hablar de sobra sé que ustedes apoyan a candy porque sea lo que sea lo de cada quien ella se da a querer y si las cosas hubieran sido de otra manera estoy segura de que seríamos buenas amigas también sé que manipuladora y caprichosa de eso no me bajan pero también sé que tenemos en común que aman a terry al igual candy si yo pero ustedes que harían en mi lugar lo amé desde el primer momento que nuestros ojos se cruzaron pónganse en mi lugar ustedes se están enamoradas de él y yo también lo amé desde el primer momento en que nuestros ojos se cruzaron sus largos azules sus lagos azules me vieron con la esperanza de una respuesta afirmativa a que pasara a tomar el casting para formar parte de la compañía su carita llena de ilusión solo yo fui capaz de ver de sentir esa pasión que los dos compartimos por el teatro su retraimiento al no querer convivir con los demás ese aire de chico malo y rebelde su carácter fuerte y seco y su soledad inspiraron en mí un sentimiento que fue creciendo día con día que aunque mi sentido común me decía que me estaba metiendo en terrenos áridos y secos como el Sahara para mí que no habría respuesta de alguien que ya ocupaba su corazón cuando no estábamos trabajando él se iba a un rincón a leer a tocar su armónica o a estar perdido en sus pensamientos y me daban ganas de abrazarlo con toda la ternura que necesitaba a ustedes ¿no? recuerdo aquella vez que iba a ocultarle una carta de ella pero me arrepentí al verlo tan pensativo tocando su armónica así que se la di para darle una pequeña alegría y lo logré sus ojos volvieron a brillar al leerla me sentí feliz por él pero algo en mi interior me dolía porque sabía que esa carta era de Candy la boca se me secó uno allá en el estómago un vacío empezó a llenar mi ser en Chicago cuando lo fui a buscar yo sabía perfectamente cuando ella lo fue a buscar yo sabía perfectamente que bueno yo no quería que se lo dijera a ella yo no se lo dije a ella quería ocultarlo al conocerla me di cuenta porque la amaba no era de una belleza espampanante ni una mujer de mundo mucho menos tenía el porte de lo que en realidad era una de las mujeres más ricas de Estados Unidos ya que su padre adoptivo era William Andrew la vi de arriba abajo para saber a quien me estaba enfrentando y vi a quien jamás lograría sacar del corazón de Terrence a una chica de mi edad en ciertas cosas parecida a mí rubia de grandes ojos solo que los de ella son verdes llenos de una alegría y fuerza que yo jamás lograré tener sencillamente cautivadora humilde sencilla crédula y sobre todo el amor que le tenía a Terry le salía por los poros por la respiración por la mirada y me sentí totalmente derrotada pero como buena actriz disimulé mi inseguridad mi dolor al saber que aunque aparentemente había ganado aquella pequeña batalla impidiendo que se encontraran sabía que él estaría por ahí muerto de angustia por no encontrarla que su pensamiento era solo para ella después cuando él corrió a la puerta del vagón del tren con la mirada fija en el horizonte a la pequeña figura que como un potro salvaje de las planicies corría casi a la par del tren gritando adiós casi pude ver en sus almas saliendo de sus respectivos cuerpos alcanzarse unirse en un beso de amor como el que yo nunca pude experimentar lleno de ilusión de recuerdos de amor un amor anhelado compartido mil lágrimas corrieron por mis mejillas pero las enjugué justo cuando de que él regresara a sentarse junto a mí suspiré con la mirada al suelo con miedo para no ver la lágrima furtiva en sus espesas y oscuras pestañas no hablamos en todo el camino temblaba por dentro quería decirle que yo estaba ahí que si se fijaba un poquito podía encontrar en mí todo lo que esperaba de ella y más porque yo también soy actriz y podía entenderlo mejor un día cuando él estaba ensayando vi que lo hacía con más pasión que de costumbre yo estaba feliz porque sería Julieta y el Romeo justo como debería de ser en la vida real algo me impulsó mis demonios que para entonces ya tenían atrapada me hicieron hablar gritar de desesperación no quería no podría soportar que ella viniera a mis terrenos a mi presentación como protagonista en la que mi compañero solo actuaría para una persona para Candy sí se lo dije se lo grité mi amor mi angustia mi petición no la invites por favor Terry cuando vi el asombro en su rostro le expliqué el por qué con todas mis fuerzas y como último recurso le grité que lo amaba desde el primer día en que nos conocimos cuando él me dijo que yo no tenía ningún derecho a pedirle eso hasta el libreto se le cayó de la mano en un pequeño susurro escuché me gustas pero entonces día después sucedió lo que cambiaría mi vida y la de Candy y Terry también no pensé acto de inmediato mis piernas y mis manos se movieron solas lo aventé con no sé qué fuerzas pero lo salvé y él estaba intacto ileso yo en la oscuridad de mi desmayo cuando desperté el llanto de mi madre su desconsuelo su dolor de madre al ver a su hija incompleta en cuerpo y alma me lo dijo entre sollozos y me reclamó ¿por qué lo hiciste? mi única justificación lo amo mamá con todo mi ser lo dije con orgullo y sin remordimiento porque el amor nunca debe de ser la razón para avergonzarse por la tarde y por las subsecuentes él estaba ahí esa escena me recordaba cuando mi abuelo se sentaba en la mecedora del porche de su granja y su viejo y cansado compañero de mejores tiempos su perro labrador se sentaba junto a él en el silencio de vez en cuando se volteaba con esa mirada de resignación fidelidad y gratitud y gratitud justo así me sentía mi madre la pobre lo hizo a mis espaldas ella solo quería que yo fuera feliz dentro de lo que podía la entendió pero no lo justificó escuché que ella lo obligaba a visitarme casi diría que estaba dispuesta a obligarlo a amarme eso solo lo hace una madre que ama demasiado a su hija aunque siento que ella lo hiciera al creer que yo no sería capaz de incitar al amor a un hombre pero desgraciadamente tenía razón tal vez antes tenía admiradores a quienes obviamente no correspondía porque mi corazón era de él pero ahora ¿quién se fijará en mí? todos buscarán a una mujer completa llena de salud para darle hijos fuerte valiente hermosa yo ¿qué podría ofrecer? una ilusión inalcanzada de ser actriz y en la cama una mujer incompleta mutilada en su cuerpo en su hermosura de Eva ¿qué hombre le gustaría pasar sus noches con alguien así? pero él sí estaba parecía que su cuerpo cada día era más pesado y no tenía ilusión por el estreno aunque con tirabuzón le sacaba la información de lo que estaba pasando con cierta timidez me dijo que fue Karen Claes mi sustituta a lo que yo respondí con un claro se lo merece después supe que Candy ya había llegado él no vino ese día en espíritu yo estaba ahí viéndolos felices compartiendo disfrutando recordando besándose por la noche cada minuto pensaba en lo que estaba sucediendo en el teatro podía verlos o leerlos los nervios del estreno de la crítica el vestuario nuevo podía sentirlo con la yema de mis dedos y mi pobre madre tenía que aguantar mis comentarios la miré a los ojos y vi su sufrimiento el mío el de Terry y por consecuencia el de Candy mi madre estaba dispuesta a obligarlo yo no podía seguir así no debía ser una carga pesada para todos sería más fácil que yo no existiera fue entonces cuando envié a Julieta yo envidía a Julieta su valor para morir por el amor a su hombre y entonces me puse insistente en que quería comer fresas esa temporada era casi imposible encontrarlas pero insistí tanto que mi mamá salió a buscarlas no sin antes ofrecerle disculpas por mi comportamiento ella me vio con ternura porque no entendió el verdadero significado de mis palabras no sé cómo lo logré pero me vino me vi en lo alto del hospital en medio de una tormenta de nieve deseando caer hasta el fondo para terminar con todo esto de pronto unas manos delgadas pero fuertes me sujetaron de los muslos no lo hagas Susana por favor dijo Candy yo le argumenté que era lo mejor para ella y Terry me dejara pero ella insistió y me jaló hasta el suelo cuando él me tomó en sus brazos sentí que moría en realidad pero que suscitaba el mismo tiempo me dieron ganas de vivir aun cuando la cara de él fue tan fría como la nieve misma y ya entró en mi cuarto con una sonrisa fingida dándome ánimo a seguir adelante pidiéndome que lo cuidara que no dejara de amarlo convencida de que yo lo amaba tanto como ella en sus ojos verdes en tan solo esos instantes con tan pocas frases pudimos intercambiar tantas cosas yo le dejé en claro que yo no quería interponerme entre ellos se lo dije con el corazón con la misma gratitud que Terry pudiera tenerme por haberme salvado su vida pero también quería vivir por y para él también suplicante sus manos ella tenía todo el derecho que el amor le daba al igual que yo pero Candy sonrió y me dijo me dio la esperanza de mi vida se iba a regresar a Chicago momentos después él entró a mi cuarto mi corazón dio un vuelco en mi inconsciencia estaba feliz sin ella yo podría tener la oportunidad con el tiempo tal vez él se diera cuenta de que mi amor era tan o mayor que el de ella era una oportunidad real pero al fijarme en su cara sus ojos estaban enrojecidos estaba llorando ya había sido como media hora que ella salió del cuarto rumbo a la estación del tren llorando lo había visto enojado taciturno hasta grosero pero jamás llorando veía a través de la ventana que mostraba la nieve incansable de caer su cuerpo estaba ahí pero su mente corría por el tiempo estoy segura que en los recuerdos del colegio vivió con ella corría tras ella a la estación del tren si pudiera con sus propias manos lo detendría no no podía verlo así era para mí aún más doloroso fue entonces cuando una luz venció la oscuridad de mi ya poseído corazón por el malentendido del amor recordé a mi abuela leyendo la biblia en voz alta escribiendo el amor el amor es sufrido benigno todo lo cree todo lo espera todo lo soporta no busca lo suyo no se goza de la injusticia más se goza de la verdad el amor nunca deja de ser el amor es algo vivo es libre no se puede forzar a nadie a amar el amor es o no es esta sería la parte 1 esta historia la escribió Claudia Medina espero que esta chica sea una buena persona porque entonces llegará aquí a molestar el canal toda la cosa dice mi nombre es Claudia Medina soy mexicana de Monterrey para ser exactos vocación escritora por vocación tiene algunas historias asitadas ciegas el engaño esta curiosa esta interesante este fanfic puede que a lo mejor sea retirado porque no se si ella vaya a permitirlo mas sin embargo aprovechen disfruten compartan esta historia de Susana Marlow esta sería la parte 1 ya les traigo la parte 2 como la ven el amor es sufrido benigno benigno todo lo cree todo lo espera todo lo soporta busca lo suyo no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad el amor nunca deja de ser el amor es algo vivo es libre no se puede forzar a nadie a amar el amor es o no es alcánzala vete ríe puedes alcanzarla si te apuras lo dije con dolor pero con toda la sinceridad y honestidad que avalaba mi amor por él una amiga alguna vez me dijo que el amor es ver feliz a la persona que amas de verdad te lo digo Terrence vete una gran fuerza llenó mi corazón ya no tenía miedo sabía lo que quería quería verlo feliz aún y cuando significara ya no tenerlo a mi lado me vio con sus ojos azules todavía con agua de alguna forma vio en mis ojos lo que yo estaba pensando en ese instante me vio decidida segura dueña de mi vida dejándolo libre de toda culpa y remordimiento escuché las palabras que jamás imaginé escuchar tan pronto me decidí por ti Susana los primeros días eran increíbles antes y después de la función estaba conmigo cenábamos juntos callados me conformaba con las escuetas respuestas monosilábicas a mis preguntas sobre la función sobre nuestros compañeros la crítica periodística a los comentarios de la gente cuando me dieron de alta repetíamos la misma rutina pero ahora con una variante su aliento cada día era más fuerte al cor el brillo de sus ojos fue ocupado por una mirada perdida siempre en el horizonte pensaba en ella para colmo un día recibí la visita de Karen Claes pidiéndome que lo dejara libre que ya no lo hostigara porque estaba quedando mal en la compañía por lo tanto en escena me contó que tuvo que levantarlo en plena escena porque tropezó con sus propios pies de lo ebrio que estaba lo cual lo llevó a tener un problema muy grande con Robert una noche mi mamá tuvo que salir a comprar una medicina ya que esperó a que él llegara porque no me queda no me quería dejar sola después de lo que pasó en el hospital con reserva se fue porque olía demasiado alcohol Terry se sentó en el sofá y sin ningún recato sacó su pequeña botella de whisky y al sentir mi mirada reprobatoria me preguntó cínicamente si le gustaba la dulce y correcta Susana Marlow dijo en su sonrisa una sonrisa burlona al acercarse a mí ¿sabes? dijo al mirarme detenidamente frente a mi rostro eres bonita no te había visto bien la sufrida y pobre Susana dijo con voz digna de un ebrio yo con ayuda de mis muletas me levanté para zafarme de su cercanía que mira molesta por el olor me di media vuelta y él me siguió me tomó por la cintura y me desequilibré pero él me sostuvo y me acercó a su cuerpo yo solo trataba de no respirar ¿de qué te asombras? dijo al ver mi molestia eso es lo que querías ¿no? para eso me quedé a tu lado ser novios pues anda compórtate como una novia amorosa dijo él en medio de su creo ya delirio acercándose buscando mi boca fue el primer y el más terrible beso que recibí en mi vida despecho culpabilidad resentimiento por parte de él asco por mí y por él lo hizo para reptarme para probarme para saber mi reacción en otra circunstancia su vida ha sido la mujer más feliz del mundo no sé cómo pude hacerlo pero tomé fuerzas de debilidad y con mi muleta lo aventé lejos de mí con un golpe y al mismo tiempo que yo caí al suelo no eres ella jamás lo serás dijo en un grito desesperado en su inconsciencia alcohólica pero dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad lárgate Terry grité con dolor llena de humillación ya lo sé ya lo sé quiero que te largues para siempre en mi vida no sé a dónde si quieras búscala búscala o no no me importa él se acercó lleno de culpabilidad diciendo mil y una vez lo siento lo siento queriendo tratar de ayudarme pero perdió el equilibrio y cayó junto a mí perdóname susana eres tan buena no merezco ni siquiera tu amistad de verdad quise abrazarlo y decirle que todo estaba bien pero no lo hice como pude con la habilidad adquirida para manejar mis muletas me paré con la poca dignidad que me quedaba lo miré fijamente firmemente de sobra sé que no soy ella yo no soy una mujer que ha aprendido a llevar las consecuencias de sus decisiones a mi pesar te amo y te amaré el resto de mi vida y soy dispuesta a ayudarte siempre cuando tú lo quieras pero no así quiero que te vayas vete no te quiero ver así no quiero que estés aquí contra tu voluntad búscala búscala o no ya no me importa no soy dispuesta a vivir más de migajas de amor ni siquiera eso de compasión y es horrible a Terrence recibir eso de la persona que más amas en el mundo vete y no vuelvas más a mi casa en ese instante recordé las palabras de Candy nunca lo dejes pero era necesario ya era tiempo que él tomara rumbo de lo que quería realmente vete y no vuelvas fue lo último que le dije no sé ustedes pero si alguna vez han amado me comprenderán pero mucho tiempo no lo vi no lo volví a ver un día hasta recibí una visita de Eleanor Baker su madre según supe por ella la vi tan triste y me preocupaba que sentí mucho no poder ayudarla la angustia que carcomía mi mamá se enteraba de todo lo que decían de él que lo habían visto por aquí por allá perdido en el alcohol por lo que cada noche rogaba por él que un ángel lo acompañara lo cuidara de lo que lo rodeaba y de él mismo a veces me arrepentía de haberlo dejado él es como un niño no puede disimular sus verdaderos sentimientos necesita estar totalmente ciego para no darme cuenta por eso les digo que es terrible amar sin ni siquiera una pequeña esperanza que a quien tú amas consciente o inconscientemente te resigne y te restriegue en la cara no solo su desamor sino su amargura por estar junto a ti cuántas cosas se pueden decir sin palabras un pequeño gesto una reacción rápida y tal vez involuntaria de su repulsión y su tacto incluso a tu mirada espero que nunca sepan cuánto duele el desamor mezclado con frustración que en la vida del ser que amas no seas la mujer amada la que da el aliento vida razón para lograr sus metas la que aunque es humana tiene la magia suficiente para llenar el día gris en el más bello arco iris la que en la tormenta es su apoyo y cómplice la que siendo mortal tendrá la inmortalidad en su corazón al que a pesar de sus ilimitaciones a su parecer merezca todo lo mejor del mundo sino al contrario solo el ser un lastre pesado en su vida solo ser esa decisión equivocada que solo sostiene por no faltar a su palabra quien por más esfuerzo que haga jamás podrá llenar sus expectativas mucho menos digna de algo repito no me quejo ni quiero que lo culpen solo expongo lo que es él reaccionó siendo fiel a su espíritu rebelde sincero el tiempo pasó mi mamá consiguió asesoría en el hospital para darme rehabilitación ahí me enteré del caso de una chica llamada Helen Keller que sin poder ver, escuchar y hablar se había abierto camino por sí sola con la ayuda de su maestra y que felizmente casada me sentí entonces si mutilada pero en mi entendimiento en mi ser me sentí una idiota decidí que saldría adelante no más llanto ni por mí ni por mi carrera ni por mi pierna perdida ni por mi imposible amor por Terry me decidí a usar por fin mi nueva pierna a practicar con ella volví a cuidarme como cuando era actriz una de las más bellas según decían mis admiradores hablé con Robert y le pedí trabajo de sobra sabía que no volvería a los escenarios pero me vio tan insistente que me inventó un trabajo de su secretaría de asistente de producción así lo llamó que en realidad es un trabajo algo así como el de una hada madrina que tiene que solucionar todo de la nada lo que me dio a mí más fuerzas quien estaba acostumbrada a que su madre le solucionara todo con vergüenza lo digo empecé a crecer el ambiente del teatro me volvió a la vida mi madre me decía que el brillo había regresado en mis ojos una tarde sonó la campana de la entrada me apresuré a abrir porque los actores estaban en medio de un ensayo yo repetía cada línea me la sabía todas y cada una pero el deber era el deber y en obediencia a la mirada fulminante de Robert por acallar esa impertinente campana con una sonrisa abrí la puerta y apareció la figura de quien menos me esperaba estaba ahí él con kilos de menos con la cara pálida pero así calado expelaba por los poros un deseo de rehabilitación de restauración de restitución pero sobre todo de una nueva esperanza y determinación asombrado de verme de pie de pie solo dijo un escueto Susana ¿eres tú? yo sonreí el perdón la paz el deseo de vivir y mi amor hacia mí misma me hicieron verlo con ternura pero la vez admiración al tener el coraje suficiente para empezar de nuevo tenía tanta empatía que me vi a mí misma meses atrás rogándole a Robert una oportunidad no cruzamos palabras de más el ¿cómo estás? ¿te ves bien? qué bueno por ti llamaré a Robert no más mi madre se dio cuenta que algo me pasaba e insistió en hacerme hablar yo quería disfrutar ese momento para mí pero ella fue persistente y en cierta forma se lo merecía porque fue mi compañera fiel en todo momento no pude evitar su cara de preocupación pero yo la tranquilicé que no tuviera miedo yo ya no era la misma todos los días llegaba feliz a trabajar contenta con mi nueva situación ahora todos mis compañeros incluyendo a Karen me estimaban veían en mí una salvadora a todas las inclemencias que pudiera tener una compañía de teatro minutos antes de dar función mi relación con Terry tardó un poco en reanudarse al principio pero solo eran los saludos como cualquier compañero mi ir y venir mi tiempo no era mío en realidad una tarde por alguna razón quedamos solos en lo que podría decirse que era la oficina de Robert pudimos platicar mirándole a los ojos sinceramente y yo le pregunté que lo había motivado a regresar que lo había motivado para regresar y él me contestó que su amigo Albert que su amigo Albert lo hizo reaccionar junto después de una golpiza que se dieron le mostró de un punto alto de Chicago el lugar donde trabajaba Candy ya que le estaban bloqueando el ejercicio de su profesión en los hospitales trabajaba en una casucha ayudando a los menos afortunados de la ciudad ella seguía fiel al camino que había escogido entonces se dio media vuelta sin siquiera ir a buscarla ya había decidido seguir el camino que había escogido y luchar para reivindicarse bueno ahora la lucha lucha por lo que tú eres un gran actor le dije con sinceridad ¿puedo decirte algo? me preguntó mi afirmación me dijo que me veía una mirada diferente llena de luz y no solo la mirada sino mi actitud toda yo era diferente la voz de Robert no se interrumpió Susi como me decía Karen se enfermó tiene una fiebre muy alta y no hay nadie más tienes que ir a escena en la función de hoy por la noche ¿te sabes las líneas? ¿yo? pregunta asombrada ¿tienes algún inconveniente? dijo con aparente frialdad no contesté segura al sonreír llena de satisfacción me preparé pero no se te oye no se te vaya a olvidar todo lo demás preparado nadie puede vivir sin ti ni yo volteé a ver la reacción de Terry por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la admiración al más olvidaré mi regreso al escenario los aplausos la satisfacción de haberlo logrado fue una experiencia que no tengo palabras para describirlo las flores regresaron a mi camerino Karen y yo nos dividíamos las funciones pero entre tantos ramos siempre había una rosa blanca sencilla solitaria y anónima Terrence como el ave fénix resurgió de las cenizas volvió con las fuerzas los críticos que algún día hicieron leña del árbol caído ahora la lavaban por su desempeño histórico pero su soledad era aún criticada las chicas de todas las clases sociales mueren por él así es la vida como dijo alguna vez alguien personas vienen personas se van de nuestras vidas pero lo que importa es la huella que nosotros dejamos en ellas ahora yo soy la mejor amiga de Terrence jamás dejaré de amarlo pero mi amor es diferente en silencio le agradezco el papel que desempeño en mi vida mi primer amor como tal vez aquel día en la habitación del hospital se despedía dándole gracias a Candy por haber sido su primer amor John el más rapaz de los periodistas de espectáculos vino un día para hacerme una entrevista para mi sorpresa un reportaje fue hermoso y después no sé cómo pasó mi sentimiento de alerta como el del antílope al león sucumbió noche tras noche me acompañaba a casa y empecé a ver en él lo que siempre busqué en Terry sin presión sin resentimientos sin culpabilidad todo era diferente me podía reflejar en sus hermosos ojos grises sus manos eran fuertes listas para sostenerme por fin conocí el amor correspondido la rosa blanca no faltaba en mi camerino noche tras noche sonreía con ternura cada vez que la veía el día de mi boda con John la rosa cambió de domicilio apareció en la iglesia junto antes de acomodarme el vestido de novia mi madre me dijo que Terrence la había llevado una tarjeta escrita a las carreras decía Susy perdóname por no acompañarte en este día pero mi padre enfermó tenemos tantas cosas de que hablar sé feliz y prométeme que lo serás nunca te agradece lo que hiciste por mí si no es molestia esta rosa siempre aparecerá en tu camerino como muestra del cariño y gratitud que te tengo mi querida Dulce y Susana sé feliz y haz feliz a John ustedes lo merecen tu amigo y admirador Terrence por casualidad vi en el diario un anuncio de compromiso de William Albert Andry y Candice White Andry cada quien escogió su camino mi querido y amado amigo Ter murmuré al besar la rosa acomodarla en mi buquete de novia antes de salir así que ya dije mi versión de la historia a mí llamó demasiado a Terry pero fue él quien decidió su camino tuvo la oportunidad de enfrentarse en Chicago a Candy pero no solo lo hizo para él el teatro fue y será su vida la vida y el destino son cómplices de nuestras decisiones que tal vez aunque a veces sean equivocadas la vida está ahí para darte una nueva oportunidad y debes de hacer uso de tus propias armas para salir adelante le agradezco a Terry su forma de ser por eso pude distinguir del verdadero amor encontrado en John también me alegro por Candy y Albert ambos merecían ser felices el destino de alguna forma los unió y encontraron el amor un amor que estuvo ahí desde siempre aquí la otra cara de la moneda la más odiada aún antes que Elisa Liga el león no es como lo tinta Susana Marlow la carta de Susana Marlow Terence Granchester fecha de nacimiento 28 de enero de 1897 padres Eleanor Baker y Richard Granchester nacionalidad americano afición actuar Terry nació El día El día 28 de enero de 1897 en los Estados Unidos pero a la edad de 5 años más o menos fue llevado a Inglaterra donde su padre lo crió hasta su regreso a Estados Unidos en 1912 su madre la famosa actriz americana Eleanor Baker y su padre el duque de Granchester su padre vive en separados por lo que el duque abandonó Eleanor llevándose a Terry a Inglaterra y este se volvió a casar con una mujer horrorosa y tuvo tres hijos con ella Terry tiene una mala relación con su padre con su madrastra y sus medio hermanos él se encontraba estudiando en el colegio de San Pablo al que a pesar de su mal comportamiento lo mantenía en la escuela solo por los donativos el duque tiempo después fue a visitar a su madre a Estados Unidos pero esta no le recibió como esperaba sino que no quiso que nadie se enterara que era su hijo Terry se sintió muy decepcionado y sin dejar decir más nada a su madre salió huyendo y tomó el primer barco a Inglaterra fue ahí donde llorando en la cubierta del barco conoció a Candy se portó grosero con ella pero es su forma de aparentar y encubrir sus verdaderos sentimientos ya en la escuela vuelve a ver a Candy y entablan lo que al principio parece una pelea interminable cada que se encuentran sin embargo a su manera los chicos rebeldes de la escuela San Pablo se identifican mutuamente y se van enamorando en una pelea callejera y le ayuda a Albert y se vuelven buenos amigos además se da cuenta de que tiene un amigo en común con Candy Terry siempre demuestra celos cuando Candy habla sobre Anthony durante el festival de mayo Terry le confiesa su amor a Candy a su manera y le ayuda a superar sus miedos subiéndola a su caballo y diciéndole que Anthony estaba muerto pero que ellos estaban vivos después del festival llegan las vacaciones de verano en Escocia aquí es donde el amor florece para Candy y él además que ella lo ayuda con los problemas con su madre la cual fue a visitarlo para pedirle perdón su relación con su madre mejora y pasan algún tiempo juntos al final de las vacaciones y de nuevo en la escuela son regañados por Elisa por lo que deciden expulsar a Candy por lo que Terry decide sacrificarse para que Candy no la expulsen primero pidiéndole ayuda al duque el cual se niega y después hablando con la señora Grey e insistentemente en el que se irá si deja seguir a Candy en la escuela Terry se va a América y cumple su sueño ingresar al teatro y ser actor aunque al principio eran papeles pequeños su carrera despega y se vuelve primer actor dentro del teatro hay una joven actriz llamada Susana Marlowe que se enamora de él pero nunca la toma muy en serio un día ella le salva la vida pero pierde una pierna al parecer Terry se quedó junto a ella un tiempo pero luego la dejó Terry cayó en la bebida y vivía de papelillos en un teatro de mala muerte pero Albert le ayuda a regenerarse datos importantes Terry tiene un carácter rebelde es un galán incomparable es bromista con un corazón noble y apasionado capaz de ser terrible como enemigo pero tierno cariñoso y amable su sueño de siempre ser actor su recuerdo más feliz un hermoso día de picnic que pasó junto con sus padres su gran amor Candy el adulto con un sectionso con un hatte Beer